¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de ZAP, donde hablamos de cómics, series, películas, anime y más. Hoy les traigo... Tres Jokers... Final. ¡Disfrútenlo! El criminal, el payaso, el comediante... Junto a las fotos de ellos tres, vemos las fotos de muchas otras personas infectadas por la toxina del Joker. O tal vez, fallidos intentos de crear un nuevo Joker. Allí, Batman menciona... Sabemos que los tres Jokers han estado secuestrando personas de toda la ciudad en un intento de crear un mejor Joker. Bárbara pregunta... ¿Un mejor Joker? ¿Y eso qué se supone que significa? Jason dice... Significa que el Joker nos ha estado engañando a todos durante años. Bárbara menciona... ¿Pero qué es un mejor Joker, Bruce? Él contesta... Según lo que le dijeron a Jason, es alguien que tiene una identidad detrás de la sonrisa. Dejaron vivo a Jason para que nosotros lo supiéramos. Los tres Jokers querían que descubriéramos todo esto. Simplemente no sé por qué. Jason añade... Quedan dos Jokers, Bruce. No tres. Y cuando los tenga en mi mira, no quedará ninguno. Ya que eres demasiado débil para hacerlo. Batman se le va encima gritando... ¡Suficiente! Bárbara grita... ¡Bruce! Él menciona... ¿Crees que no he querido meterle una bala en el cerebro también, después de todo lo que ha hecho? ¡A Bárbara! ¡A ti! Jason dice... Pero no lo hiciste, Bruce. ¡Yo sí! ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a arrestarme? Si voy a la corte, mi identidad será expuesta. También la de Bárbara. Porque ella tendrá que testificar, ¿verdad? Porque fue la única testigo. Seguro que eso es lo que le dijiste. Pero yo sé la verdad, Bruce. ¿Qué es lo que realmente te impide hacer algo conmigo? Es que tu identidad también será expuesta. Bárbara toca el hombro de Bruce y le dice... Detén esto. Jason le menciona... No te pondrás de su lado, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero decir... Bárbara, por favor. Tienes que ver lo manipulador que es. Mira a lo que nos arrastró. Ella contesta... Tú tienes tu perspectiva, Jason. Y lo entiendo. Pero Bruce siempre ha tratado solo de ayudarnos. Jason le dice a Bruce... Ayúdame ahora. ¿Me vas a meter a la celda aquí abajo? ¿Vas a intentar encerrarme y olvidarte de mí como lo hiciste después de mi vida? ¿Y muerte? Bruce le menciona... No lo entiendes. Nunca lo harás. Bruce lo suelta. Luego continúa... Acordamos trabajar juntos en esto. Comencemos de nuevo y hagamos esto. Jason contesta... Sí, como sea. El murciélago menciona... El Joker ha expuesto a docenas a estos químicos, criminales y médicos, personas de diferentes orígenes. Cada uno candidato para ser este mejor Joker. Un químico fallido. Un acosador trastornado. Ninguno ha sobrevivido al proceso. Excepto estos tres. El criminal. Por lo que Jason dice parece que está más concentrado en su objetivo y menos en la teatralidad. Me recuerda a nuestras primeras confrontaciones. El payaso al que enfrentamos en el acuario. Abrazó una campaña letal de presentador de programa infantil. Y el comediante. Hay algo debajo de esa sonrisa. Un lado sádico más fuerte que en los otros. Bárbara pregunta... ¿En qué estás pensando, Bruce? ¿Uno de estos tres es el original? Él contesta... Sí. Y luego ese hizo otros dos en algún momento. Todo es una broma para él. Bárbara dice... O tal vez no sea así. Tal vez hizo que los otros dos intentaran ocultar su verdadera identidad. Tal vez finalmente podamos descubrir quién es el verdadero Joker. ¿Quién es realmente? Jason menciona... Probablemente sea un don nadie. Bárbara pregunta... ¿Hay algo más que puedas contarnos, Bruce? Él contesta... Sí, yo... Lamento haberte fallado, Jason. Déjame ayudarte a encontrar un mejor camino, Jason. Una nueva identidad. Deja de ser capucha roja. Aún no es tarde. Él responde... No. Bárbara menciona... Jason lo está intentando. Él dice... Centrémonos en detener a los dos Jokers, ¿ok? No necesito ayuda. Soy bueno. Solo quiero encontrar a los Jokers y acabar con todo esto. Pero primero responde la pregunta de Bárbara, Bruce. ¿Tienes algo más que agregar aquí? Él hace unos segundos de silencio y menciona... No. Jason dice... No te creo. ¿Sabes su verdadera identidad? ¿No es así? Bárbara menciona... ¿Qué? ¿Crees que nos hubiera ocultado algo así si lo supiera? Jason pregunta... ¿Es así, Bruce? Él contesta... Si lo supiera, tú también lo sabrías. De repente una alarma en la computadora suena. Algo está sucediendo en Blackgate, Iceland. Nos transportamos a la escena del crimen. Los bomberos y la policía ya están ahí. Batman estaba parado frente a una cama de hospital vacía. Gordon le dice... Se lo llevaron. Ellos se llevaron a Joe Chill. Batman dice... Quiero ver su celda. Él empieza a revisar la celda de Chill. Y entre sus libros encuentra un montón de cartas dirigidas a Bruce Wayne. Por supuesto, esto lo sorprende. Se tratan de cartas escritas por el hombre que mató a sus padres. Mientras él revisa las cartas, Gordon se acerca y pregunta... ¿Qué es eso? Él contesta... Un guardia de prisión se acerca y menciona... Las escribía todo el tiempo. Eh, perdón. Solo escuché que estabas aquí y... Lo vas a atrapar, ¿no? Él menciona... ¿A quién? ¿A Joe Chill? El guardia dice... No, al Joker. Batman menciona... Si son cartas, ¿por qué no las enviaron por correo? El guardia responde... Tendrás que preguntarle al padre Evans. Fuera de Black 8, Barbara y Jason esperaban a Bruce. Jason dice... ¿Nosotros podemos hablar? Eh, sé que lo arruiné. Ella menciona... ¿Arruinaste? Jason, ¿entiendes la posición en la que nos pusiste a mí y a Bruce al asesinar al Joker? Estamos atrapados. No tenemos más opción que dejar que te alejes de él. Él responde... Nunca volveré a hacer algo así, de verdad. Ella lo observa, luego dice... Espero que no, porque la próxima vez me desenmascararé si es necesario. Con tristeza, ambos se alejan y esperan en silencio a Bruce. Quien dentro de Black 8 va a hablar con el padre Evans y le muestra las cartas. El padre menciona... Las escribió por lo que hizo. ¿Sabes lo que Joseph Chill hizo, verdad? Él contesta... Todo el mundo en Ciudad Gótica sabe lo que Joe Chill hizo para estar en Black 8. Reverendo Evans... Por lo que leí, Chill escribió una docena de cartas para Bruce Wayne, disculpándose por lo que puedo decir, aunque ninguna de ellas fue terminada. El reverendo dice... Joseph abandonó la escuela cuando tenía 13 años. Estaba haciendo un esfuerzo aquí en las clases, pero su problema de aprendizaje no le dejaba avanzar rápidamente. Bruce menciona... Entonces se enferma y quiere arrepentirse. El reverendo dice... Oh no, Joseph comenzó a escribirlas mucho antes de enfermarse. Era verdaderamente un hombre cambiado. Hablaba a menudo de la oscuridad dentro de su alma. Una oscuridad que él trataba de entender. Él nunca negó lo que hizo. De hecho, trataba de explicarlo. Batman pregunta... ¿Cómo? Él contesta... En estas cartas... ¿Por qué querrían llevárselo? ¿Para qué lo quieren? Bruce, mientras observa las cartas, contesta... Voy a averiguarlo. Él encuentra unos boletos para la función de la máscara del zorro. El mismo Joe que vieron la noche que asesinaron a sus padres. De inmediato, todo el bat y equipo se dirige al viejo teatro abandonado. En el camino, nadie dice ni una palabra. Y al llegar se dan cuenta que el teatro tenía cambiado el nombre a... El Nuevo Joker. Sin decir palabras para no llamar la atención, ellos se dividen. Bárbara entra por el techo, Jason por la puerta trasera y Batman por la puerta de adelante. Al mismo tiempo, los tres logran ingresar. Ellos empiezan a revisar el lugar. Y el primero en encontrarse con algo es Batman. El proyector del cine se enciende y una película empieza a proyectarse. Por favor, tomen sus asientos, damas y caballeros. El show está a punto de comenzar. Es hora de confesar, señor Chill. ¿Por qué mataste realmente a Thomas y Martha Wayne? Chill contesta. Eh, no sé a qué te refieres. El payaso menciona. Oh, por supuesto que sí, señor Chill. Leí todas sus cartas y las notas del ministro. Usted ha visto la luz. Cerca de ahí, Bárbara es atacada por un montón de Jokers al mismo tiempo que Jason también. Ellos pelean para tratar de sacárselos de encima. Mientras que enfrente de Batman, el Joker se hace presente mencionando. Todo ha llevado a este momento, Batman. Ja, 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 ja. El Joker criminal estaba apuntando a Child mientras dice. Tú, yo y él en la escena del crimen. Quiero decir, sí, los otros dos también están presentes. La lisiada y el chico. Estuve pensando en ellos, pero como sabes, al chico le falta sofisticación y la chica demasiado corazón. Así que elegí al asesino. El murciélago se acerca mientras en la pantalla la película continúa. El Joker pregunta. Dame algo de que agarrarme, Chill. Él dice. La verdad es que cuando vi a los Wayne bajando en el callejón, sabía quiénes eran. Y los odiaba por lo que tenían. Lo tenían todo. Batman se para frente al Joker y Chill. El payaso le muestra un encendedor y que también tiene un montón de dinamita amarrada a él. Le menciona. Mantén tu distancia hasta que yo lo diga. El murciélago dice. ¿Quieres hacer un nuevo Joker? ¿Y crees que ese es Joe Chill? El payaso contesta. ¿Cómo puede no serlo? Vemos que Bárbara estaba peleando contra dos infectados por la toxina del Joker. De repente uno cae al piso. Solamente quedaba uno para detener, pero ese recibe un disparo en la cabeza. Quien disparó es el Joker Comediante. Quien dice. Hola querida. Sonríe. Volviendo con Batman, el payaso menciona. Quiero que sepas por qué intento hacer un nuevo Joker. Uno mejor. Porque quiero significar más para ti. Más para ti que nadie. Ahora mismo no soy más que un caos indefinido. Necesito ser más. Necesito serlo todo para ti. Y él puede hacerlo. Puede ser el Joker que importa. Él coloca a Joe Chill colgando arriba de un tanque de químicos como el que lo convirtió a él en el Joker. Batman menciona. Es un viejo enfermo. Eso es todo. El payaso dice. ¿Enfermo? Apuesto a que este pequeño baño lo dejará en remisión. Un simple intercambio de salud física por salud mental. Mientras Chill cuelga, la película seguía proyectándose. El Joker dice. No me hagas preguntar de nuevo, señor Chill. Dígame más. Él dice. Los Wayne. Me imaginé que había gente como yo. Por gente como ellos. Estaba enojado. Amargado. Perdido. Pensé que tomaría lo que tuvieran sobre ellos. Pero su... Su chico. No vi a su hijo con ellos. No hasta que fue demasiado tarde. Antes de que me diera cuenta, el arma estaba disparando. Descubrí más tarde quiénes eran realmente los Wayne. Eran personas que intentaban ayudar a Gotham con todo lo que tenían. Eran buenas personas. Y yo se los quité a su hijo. Todos estos años y todavía no sé cómo decírselo. Lo siento. Vemos que Jason estaba acabando con el último hombre infectado que lo había atacado. Él se dirige a toda velocidad a ayudar a Bárbara. Y al verla dice. Oh Bárbara, eso es. Sí, patea sus traseros. Ella le grita. Detrás de ti. El Joker comediante le da un tiro en el hombro. Luego le menciona. Ahora sé de quién serán los sesos en el suelo. Bárbara se acerca, toma la cámara y se la rompe en la cara. Gritándole. Sonríe. Volviendo con Batman. Batman trata de salvar a Chill, pero el Joker comienza a dispararle. Él logra esquivar los disparos, pero una de las balas rompe uno de los cables que sostenían la estructura donde estaban parados. El Joker cae al piso y suelta el encendedor. Batman se abalanza sobre él y comienzan a pelear, pero el encendedor va en picada hacia el tanque de productos químicos debajo de ellos. Esto causa una gran explosión que enciende todo en llamas. El payaso saca un cuchillo y trata de apuñalar al murciélago. Al mismo tiempo, el Joker comediante, con la cámara en mano, dice... No puedo recordar la última vez que me divertí tanto y apenas estamos empezando. Por culpa de las llamas, ellos no pueden alcanzar al payaso y antes de que se den cuenta, él ya se había ido. Volviendo con el otro payaso, él mientras intenta apuñalar a Batman dice... No, esto sigue sucediendo. Otro criminal cae en el baño de fuego. Otro Joker ha nacido. Él corta la soga que sostenía a Joe Chill y éste empieza a caer a toda velocidad. Batman se lanza en picada y logra salvarlo justo a tiempo. El payaso se distrae por un derrumbe cerca de él y Batman logra asestarle una gran patada que rompe la pared y deja al payaso inconsciente. Joe Chill logra liberarse de sus ataduras, pero al ver de frente al murciélago queda aterrado y menciona... ¡Sé quién eres! Batman solo lo observa. Chilt, mientras llora, dice... Ellos hablaron de ti en Blackgate. Sabes lo que hice aquí. ¿Vas a matarme? Él responde que no. Chilt dice... Me lo merezco. Lo siento de verdad. El murciélago hace silencio. Chilt mira para arriba. Una pared de ladrillos se venía sobre él, pero el murciélago lo salva. Chilt menciona... Gracias. El murciélago conmovido dice... De nada. De repente son interrumpidos. Esperaba extender este juego un poco más, pero ahora nos vamos todos juntos. Oh por Dios, duele reír. El payaso estaba a punto de detonar los explosivos, pero repentinamente recibe un disparo en la cabeza. Batman sorprendido piensa que se trataba de Jason, pero no. Era el Joker comediante quien dice... Y entonces hubo uno. El payaso arroja el arma, levanta sus manos y dice... Llévame dentro, Batsy. Quiero salir de este loco paseo. Ja, 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 ja. Minutos después, ya la policía y los bomberos llegaron. Jason dice... ¿Así que eso es todo? ¿Lleva al último Joker de vuelta a Arkham y luego me envía a casa? ¿Lleva el batimóvil de vuelta a la cueva? Bárbara contesta... Dame una oportunidad, Jason. Date una oportunidad a ti también. Él dice... ¿Qué tal una oportunidad con nosotros? Ella dice... Jason, yo creo que estamos interpretando lo que pasó con nosotros de manera diferente. Lo siento. Él dice... Cierto, lo siento. Yo... Yo también lo siento. Yo... Nos vemos. Jason se marcha en el batimóvil. El comisionado Gordon se acerca y dice... Batichica, ¿estás bien? Él contesta... Estoy bien, comisionado. Él dice... Solo sé que enfrentarse al jefe no puede ser fácil para ti. He mantenido mi boca cerrada sobre esto, pero tengo que decir algo. Tienes mi apoyo tanto como Batman, pero Capucha Roja no es alguien con quien deberías estar vinculada. Ella, mientras se marcha, contesta... Lo que haga con él no es asunto tuyo, papá. Batman se estaba marchando de ahí en un camión de policía, escoltando al Joker. Ellos se miran frente a frente. Repentinamente, Batman recuerda las palabras de Joe Child y pone una mirada de aflicción. El payaso le dice... Mira, después de todo este drama, ¿no te sientes mejor, Bruce? Batman vuelve a ponerse serio. El payaso continúa... Bruce Wayne, Barbara Gordon, Jason Todd, sabes que lo sé, pero no me importa, no lo diré. El mundo nunca sabrá tu verdadero nombre. Podrías dejar de hacer esto si lo hago. Batman le pregunta... ¿Qué es lo que quieres? Él contesta... ¿Qué es lo que quiero? Bueno, ciertamente no lo que los otros. El payaso al que tu Robin le metió una bala, solo quería reírse del sufrimiento de los demás, como vulgar. El criminal, ese viejo estaba tan delirante, toda esa gran idea de crear un mejor Joker, bueno, eso era una locura, ¿no? Un Joker definido, uno con un nombre, una identidad. Eso arruinaría la definición misma de mí. Por eso me arrepiento de haberlo hecho. O él se arrepiente de haberme hecho. Jejeje. Batman pregunta... ¿Cuál es el remate aquí, Joker? Él responde... Oh, esto no es una broma, Batman. No hay un giro final. No hasta que decida poner un cuchillo en tu corazón. El criminal se equivocó. Soy un caos. Soy el diablo. No soy nada para ti, ni para nadie más. No es el Joker lo que está roto. Era Batman. Roto por un dolor más grande que cualquier cosa que yo pudiera hacerte. Así que, los convencí de que Joe Chill sería el perfecto nuevo príncipe payaso del crimen. El hombre que envió a Gotham al infierno. ¡Se lo creyó! Y dejé que todo saliera bien, como sabía que saldría. Salvaste al hombre que mató a Thomas y Martha Wayne. Quien envió a Ciudad Gótica y a ti hacia la desesperación. Viste en lo que se ha convertido el viejo y lamentable Chill. Sentiste su dolor y eso alivió el tuyo. He curado tu más grande herida. Y así ahora, yo puedo ser tu más grande dolor. ¡Yo! Te cortaré. Te lastimaré. Seguiré retorciendo ese cuchillo hasta el día en el que ambos muramos juntos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pocos días después, vemos que Bruce, con las cartas que Joe Chill le escribió en la mano, lo visita en el lecho de su muerte. Él lo perdona. Bruce le toma la mano y Chill fallece. Luego Bruce conduce hacia un lugar en Alaska. Allí vemos una conversación que él tuvo unos días atrás con Alfred. Viendo una fotografía del Joker que quedó vivo, el comediante, Bruce menciona. El mundo nunca sabrá tu verdadero nombre. Alfred le dice. Se acabó por ahora, Bruce. ¿Bruce? Él contesta. En ese momento vemos a Jason Todd acercándose a la puerta del departamento de Bárbara. Él le deja una carta pegada en la puerta. La carta dice cómo él siente todo lo que hizo. Cómo la ama. Cómo cree que él puede ser algo más que capucha roja. Pero no si no está junto a ella. Él está dispuesto a no volver a usar la máscara nunca más. Pero si ella lo acompaña en esa travesía. Y si no quiere hacerlo, si realmente no siente nada por él, nunca tendrá que decirle nada. Simplemente no conteste esa carta y él hará de cuenta que nunca sucedió nada. Y nunca mencionará nada al respecto. Pero vemos que cuando Jason se marcha, la carta se cae de la puerta. Y el conserje la barre como basura. Mientras vemos cómo Bruce llega a una cabaña en Alaska, seguimos escuchando la conversación que tuvieron hace unos días con Alfred. Al ver la foto del payaso, Alfred menciona todo ese odio viniendo de alguien que ni siquiera conoces. Me pregunto si algún día descubriremos realmente quién es. Bruce hace silencio unos segundos y luego dice... No quiero parecer que la gente piense que sí, Alfred, pero soy Batman. Supe el nombre del Joker una semana después de que nos conocimos. Sorprendido, el mayordomo dice... ¿Qué? Vemos imágenes del pasado. Policías habían ayudado a la mujer del Joker a irse, a alejarse en secreto. Ella quería huir porque él era un hombre violento. Los policías le mintieron al Joker que ella había muerto en un accidente doméstico para que la dejara en paz a ella y a su bebé. Así ella logró escapar y hacerse una nueva vida. Escuchamos la voz de Bruce que le dice a Alfred... Nadie puede saber su nombre, Alfred. Porque si el mundo lo sabe, su familia nunca se quedará sola. La prensa los encontrará. El Joker los encontrará. Así que sí, sé su nombre. Pero el nombre del Joker no es lo importante. Nunca lo ha sido. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No se olviden darle like, suscribirse y también compartir el video. Como también visitarme en Facebook y Twitter. ¡Hasta pronto!